¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Espero que estén muy, pero que muy bien. El de hoy estamos con un nuevo video para el canal y en este caso les vengo a enseñar un nuevo método para jugar Pokémon GO desde tu casa, sin salir a la calle, sin nada, súper fácil y rápido. Así que nada, si te interesa esto, que sé que sí, porque a este video le gustan quédate porque después de la intro te enseñaré qué vamos a hacer y cómo lo haremos. Así que nada, pasemos con la intro. Y bueno chicos, para jugar Pokémon GO desde la comunidad de nuestra casa vamos a utilizar el programa iAnyGo de la familia Tenorshare Es un programa que nos permite cambiar la ubicación GFS, totalmente fácil Funciona con todas las aplicaciones basadas en la ubicación como puede ser Pokémon GO, Facebook Instagram, Twitter vamos, un montón de aplicaciones y es un programa súper fácil y que además nos brinda un movimiento bastante realista. Así que nada simplemente si ustedes lo quieren descargar en la primera línea de la descripción les dejaré el enlace para que vayan y hacerlo descarguen. Está disponible tanto para Windows como para Mac así que nada, vamos a descargarnos descargarnos. Una vez descargado simplemente vamos a nuestra carpeta de descarga y ahí tendremos el instalador lo ejecutamos. Es súper fácil la instalación ¿vale? Simplemente lo vamos a ejecutar una vez que lo ejecutemos aceptamos los términos de condiciones y seleccionamos el idioma en mi caso español así que nada, le voy a instalar y esperamos a que termine este proceso no es un proceso muy largo pero la duración depende de nuestro computador así que nada, yo simplemente voy a cortar y vuelvo cuando termine ¿vale? Pues una vez que la instalación termine lo que haremos será darle al botón que dice iniciar simplemente le damos iniciar y esperamos a que el programa se ejecute ¿vale? Pues aquí tenemos la interfaz principal del programa aquí nos muestra un poco las opciones que nos brinda la primera opción que tenemos es la de cambiar ubicación o la que yo le llamo teletransportación que es la en la que podemos buscar una ubicación y movernos hacia ella directamente así que nada simplemente esa es la opción que yo le llamo teletransportación luego tenemos la opción para teletransportarnos de un punto a otro en esta marcaremos un punto A en el mapa y marcaremos un punto B y nos moveremos entre esos dos puntos la aplicación nos permite elegir una velocidad específica para así hacer un movimiento más realista así que eso es algo que me parece que está muy bien luego tenemos el movimiento a tres puntos como le llamo yo o varios puntos que es una opción que nos permite establecer una ruta con varios puntos y elegir una velocidad personalizada o específica y así también podremos movernos todavía más realistas pero la opción que a mí más me gusta y siempre se los digo que es mi favorita es la opción para movernos con el joystick ya que nos permite movernos a donde nosotros queramos usando las flechas del teclado puede ser y es un teclado hiper realista es como si lo estuviera haciendo en la vida real así que nada simplemente dicho esto lo que vamos a hacer es darle al botón que tenemos por aquí abajo que dice entrar y le damos en entrar y nos va a pedir que por favor conectemos nuestro dispositivo al ordenador por el cable USB así que lo hacemos bueno ya una vez conectado el dispositivo por el medio del cable USB el programa lo va a reconocer vale y nos va a mostrar una pequeña ventana donde nos dice este es tu dispositivo lo seleccionamos y le damos en siguiente y bueno y una vez que le damos en siguiente simplemente nos va a cargar el mapa con nuestra ubicación marcada entonces lo primero que vamos a poner a prueba es la opción de teletransportación simplemente aquí en la barra de búsqueda tú escribes una dirección o una ciudad a la que te quieras desplazar lo escribes le das en buscar y listo ahí tú eliges te sale una lista y tú eliges la ciudad a la que tú te quieres desplazar y aquí como podemos ver a la izquierda nos sale una pequeña descripción geográfica y simplemente le vamos a dar al botón de empezar a modificar pero antes de yo darle al botón les quiero mostrar la pantalla del dispositivo y para que vean que cuando lo voy a empezar a modificar nos sale este aviso le decimos que no nos vuelva a avisar le damos en continuar cuando le damos en continuar se nos va a mover un poco brusco pero se nos va a teletransportar a ese lugar y aquí como pueden ver ya estaríamos esperamos un poco que nos carguen las calles y eso y aquí podríamos empezar a buscar pokémones y tal esta opción la podemos utilizar varias veces se puede mover de un lugar a otro y listo la otra opción es la de movimiento de punto único o como yo le dije de dos puntos que es elegir una ruta y movernos del punto A al punto B esto creo que se entiende fácilmente así que simplemente marcamos un punto de nuestra ubicación es el punto A y marcamos el punto B al que queramos ir seleccionamos la velocidad a la que nos queremos desplazar y aquí nos muestra como una pequeña gráfica depende de nuestra velocidad será como un movimiento caminando un movimiento en moto o un movimiento en vehículo simplemente le damos en empezar a mover y como pueden ver en la pantalla del Pokémon GO el muñequito se empezará a mover como si nosotros estuviéramos caminando de verdad que es súper loco esto y así esta sería la opción de segundo punto ahora vamos a mostrarles como sería la función de multipunto que es la que yo les dije en la que ustedes pueden establecer una ruta de varios puntos y el el personaje en el videojuego se empezará a mover como pueden ver ya que hay varios puntos ustedes eligen la velocidad a la que quieren que se mueva yo que sé si lo quieren muy rápido muy lento y le dan en empezar a moverse y como pueden ver aquí en el Pokémon GO se va a empezar a mover súper rápido porque lo puse con una velocidad súper rápida y aquí como pueden ver tenemos un montón de cosas en el mapa que ustedes pueden obviamente usar capturar pokémones aquí y tal y bueno eso sería la opción de multipunto luego tendríamos la opción del joystick que como les dije es mi favorita ya que nos permite movernos con las flechas del ratón por ejemplo a donde nosotros querramos o con el mouse también podremos movernos incluso así que nada como pueden ver aquí yo estoy moviendo el joystick y en el Pokémon GO está haciendo el movimiento que yo estoy representando esta es mi opción favorita a mi parecer y bueno gente y eso sería todo decirles que este método no tiene riesgo de baneo sin embargo abusar de este tipo de métodos puede perjudicar tu cuenta por lo cual yo siempre te recomiendo que esto lo uses con discreción que no abuses de estos métodos así que nada es súper seguro pero no abuses de él si quieres probarlos en la línea de la descripción te dejaré un enlace para que te descargues este programa te acuerdas que si el video te gustó un like y una suscripción se agradece yo sin nada más que decir me despido y nos vemos en un próximo video chao chao